Somos naciones unidas, estas palabras son coincididas y todas van fluidas, solo es cuestión que tu lo decidas Suelta tu pecado y ahora yo te insisto y veras que en las manos de Jehová todo estará listo Porque tu lo has visto, que hay un solo Cristo, ahora yo me alisto porque no resisto Como el enemigo se lleva a mi gente y como te miente porque no eres consciente Que el te tiene atado y Dios me ha mandado para liberarte, para que te unas aquí con nosotros Y en cada nación sean restauradas, también liberadas de todo pecado Mi Cristo te ha sacado de todo el abismo para predicarle a toda nación Para levantar a todo el caído, para dar comida a todo el ambiente Para darle agua a todo el sediento, nuestro fundamento que se llama Cristo Unidos llevamos este mensaje a cada nación Y no somos uno, somos naciones unidas, escogidas y admitidas para un solo Cristo Yo me auento, pros gracias Si yo me auento, yo te amo Si... Ni... Es... Fi...